Sean bienvenidos a este nuevo video, que probablemente sea uno de mis favoritos. Espero lo disfruten. ¿Qué es lo que tienes ahí, Leon? Es polvo de ajo para la cena de hoy. Ya veo. ¿Y qué es lo que tienes? Ahí. ¿Qué? Oh, solo es con comino. Ya veo. ¿Te ves decepcionado? ¿Qué creías que te iba a agarrar? Nada. No estoy decepcionado. Eres tan lindo. Recuerden suscribirse y darle like, que gracias a ello podremos crecer y traerles mejor contenido. Game over.